Buenas, después de Natalia que era difícil, hacer algo histriónicamente decente. Me tocan las palabras, que es lo mío, afortunadamente. Barrio abajo, una invitación a la memoria. En realidad voy a hacer una aproximación a la importancia de la historia, de la cultura, de la memoria y de la identidad. Durante toda la trayectoria de las civilizaciones, la historia de la humanidad, la cultura ha recibido todos los asedios que se quieran, todas las aproximaciones, intentando descubrir qué es lo que el hombre ha hecho, cómo se representa en el mundo, qué cosas ha dejado como huella. Y desde los antiguos, los clásicos, los modernos, los contemporáneos, los postmodernos, todos han tratado desde la sociología, desde la filosofía, la antropología, desde una ciencia relativamente joven, como la semiótica, de producir acercamientos a una definición de la cultura. Y en mi experiencia como docente de comunicación durante 25 años y muchos años también de gestión cultural y en la poesía, en la escritura, en el periodismo cultural, siempre me ha seducido una definición que, a diferencia de todas las demás que son complejas, abstrusas, difíciles, esta es bella, sucinta, contundente y muy sencilla. Es atribuida a un gran antropólogo norteamericano de nombre Clifford Gers y la define como un precipitado de historia. La cultura como un precipitado de historia. Hágame el favor, vaya una definición. ¿Cómo así que una cosa que es tan abstracta, alguien se atreve a definirla con una metáfora de la química? Un precipitado de historia. Y permítanme ejemplarizar esa metáfora visualizándola de esta manera. Supongamos que esta es la historia de una determinada sociedad, de una determinada comunidad. Aquí está contenido todo, todo lo que es un signo que pueda ser susceptible de representar y de significar algo para alguien. Y ahí están los grandes acontecimientos, los micro relatos cotidianos La moda, la comida, las religiones, la política, la economía. Todo está aquí. Lo que bailamos, lo que soñamos, lo que odiamos y lo que amamos. Todo está aquí. Supongamos que agitamos. Y vamos a ver que de ese contenido quedan revoloteando cosas, brisnas. Las más densas se van abajo. Unas se pegan con otras, las otras se disuelven, desaparecen. Otras se quedan allí esperando un momento propicio para hacerse densas y bajar también, precipitarse, como diría una abuela cocinera del Caribe, a que se asiente en el fondo. Pues, queridos amigos, ese asiento es la cultura. Es el resultado, es lo que queda de una agitación histórica. Es lo que pesa. Lo otro desaparece o se queda flotando por ahí, esperando a ver qué memoria la recuerda. pero la cultura es ese resultado que queda de vivir una historia. Y se preguntarán, ajá, ¿y este man para dónde va? ¿Qué tiene que ver el barrio abajo con eso? Pues, el barrio abajo es de alguna forma una metáfora de la ciudad. Es un precipitado de historia. Allí está asentada casi que los rasgos fundamentales que hicieron posible el ser de la ciudad. El ser de la ciudad. Imagínense qué raíz más profunda y más antigua, como diría Meira del Mar, puede ser que que en su subsuelo está un yacimiento arqueológico, un cementerio de muertos, una necrópolis indígena que data del año 365 después de Cristo, que fue descubierta en 1800, en 1890 por un ingeniero Antonio Luis Armenta, cuando estaba construyendo la vía férrea del ferrocarril de Bolívar que llevaba de la aduana a Puerto Colombia. ¿Qué raíz más profunda puede tener aquí otro territorio dentro de este gran territorio de la ciudad que tenga una raíz más profunda? Pero no sólo eso, el barrio abajo por su contigüidad, por su cercanía con el río, fue un laboratorio social, cultural, político, un laboratorio existencial, porque toda la vida del río que es realmente el verdadero tronco identitario de la ciudad, el que fundó la ciudad, toda la vida del río giraba, estaba asentada en el barrio abajo. Los capitanes, los cargadores, los vaporinos, los mecánicos, allí estaban los talleres que arreglaban las embarcaciones, allí se construían embarcaciones, allí vivían todas las personas que tenían que ver algo con el río y allí estaban los hostales donde llegaba la gente que iba a seguir hacia fuera del país y a los que iban, a los que venían que les tocaba tomar río arriba hacia el centro del país. El barrio abajo fue un laboratorio, es un asiento de cultura, es un precipitado de historia y tenemos que aprender esa historia y tenemos que tenerla, construir una sensibilidad porque no es en virtud de un eslogan ni de una estrategia de marketing de ciudad como vamos a construir un conocimiento profundo de nuestra identidad. Eso sirve, sí, mucho, porque resulta como un detonante del interés, una provocación, un llamado de atención para saber. Pero el conocimiento no llega solo, tenemos que saber la historia, tenemos que conocer la historia del barrio abajo, tenemos que saber por qué conectamos con el barrio abajo. No es una frase afortunada la que nos va a enseñar todo. Tiene que ser con educación y con cultura. Dos elementos que están en crisis en esta ciudad, que están en crisis en el departamento, están en crisis en el Caribe colombiano y están en crisis en el país. Pero no hay otra alternativa. Educación y cultura para poder saber quiénes somos, para poder saber que en ese barrio hay una historia profunda que nos permite, que nos va a permitir conocer a fondo nuestra ciudad. Y cuando lo hagamos con el barrio abajo, tenemos que hacerlo con el antiguo barrio arriba, con los barrios de Rebolo y Nieves y San Roque y tenemos que hacerlo también con el Prado. De tal manera que conocer la historia no es simplemente conocer unos datos. Los datos sí, son importantes. La historia nos permitirá acercarnos a la cultura de manera informada, de manera seria, de manera profunda. No hay posibilidad. Se puede vivir la cultura, claro, que puede ser todo mundo. Una de estas, muchas de estas definiciones lo dicen, ¿sí? Cultura es todo. Todo mundo, todo pueblo tiene una cultura. Sí, es cierto. Pero una cultura que hunde sus raíces en la historia, en el conocimiento y en la sensibilidad, por supuesto, que es una historia y es una cultura que produce identidad y de eso se trata. El Caribe colombiano y el barranquillero, se los digo, ha estado cabalgando sobre una idea más o menos caricaturesca, más o menos arquetípica, sospechosa de que somos un pueblo alegre. Sí, eso es cierto. Pero esa es una caricatura que nos han vendido también. Somos alegres, pero podemos también pensar y producir pensamiento crítico. Y eso es lo que nos va a permitir entender la complejidad de un barrio que está todavía allí diciéndonos aprendan de mí. Solo de esa manera podemos conectar con la historia y con la cultura. El barrio abajo recibió a comienzos del siglo XX una migración de Palenque, de San Basilio de Palenque, en virtud de una crisis de cultivos, de una sequía tremenda que hubo en los Montes de María y esa gente trajo mucho de lo que hemos visto hoy. Trajo el gran sabor africano de nuestra cocina, trajo también una danza característica y una música característica que ha sido una marca cultural en la ciudad, por supuesto. Allí, ¿quién lo diría? Que en una misma casa en la que vivió Gracia Márquez de niño, viviera el yo arroyo después, ese es el colmo de Bacondo. Es una cosa extraordinaria. Pero es también el barrio donde Carlos Franco puso las piedras fundamentales de una manera nueva de vivir la danza en la ciudad. y creó el semillero más extraordinario. Y no solamente eso, la investigación que hizo sobre nuestro ritmo. Pero allí también vivió Paragüita, el que se echó encima la misión de coger las marimondas que son la expresión carnavalera más irreverente y creo que más emblemática de todo el carnaval que salió de allí del barrio abajo. Y las familias, las dinastías carnavaleras de los Altamar y las dinastías carnavaleras y cocineras de los Herrera y los Cassiani. Muchísimas cosas tiene el barrio abajo. Muchas cosas que aprender. Hay que agitar la ciudad y ver qué cosas se van asentando para saber cuál es realmente la cultura que nos representa. estamos en un permanente peligro en una avalancha de comunicación que nos arroja encima toda una cantidad de contenidos interesantes, sí, pero que vengan luego de que nosotros tenemos un asiento, un precipitado de historia que es una cultura propia. Si vamos a conectar con el barrio abajo, si el barrio abajo es ese distrito cultural en el que conectamos todos, todos tenemos que conocerlo a fondo y mucho más allá de esa idea de ese turismo bacano, sí, pero que venga después del conocimiento o que venga con el conocimiento y que venga con la cultura. García Márquez nos regaló esta visión del barrio abajo en vivir para contarla. Con esto voy a despedirme. Habla de una pequeña escuela que quedaba en el globo de terreno donde está la Mira de la Rosa. Parece ser un poquito más allá, más cerca del Monumento a la Bandera. Esa escuelita se llamaba Cartagena de Indias. Y dice, aquella escuela providencial me dejó además recuerdos históricos de una ciudad y una época irrecuperables. Era la única casa en la cúspide de una colina verde desde cuya terraza se divisaban los dos extremos del mundo. A la izquierda era el barrio El Prado el más distinguido y caro que desde la primera visión me pareció una copia fiel del gallinero electrificado de la United Fruit Company. No era casual. Lo estaba construyendo una empresa de urbanistas norteamericanos con sus gustos y normas y precios importados y era una atracción turística infalible para el resto del país. A la derecha en cambio el arrabal de nuestro barrio abajo con las calles de polvo ardiente y las casas de bahareque con techos de palma que nos recordaban a toda hora que éramos nada más que mortales de carne y hueso. Por fortuna desde la terraza de la escuela teníamos una visión panorámica del futuro el delta histórico del río Magdalena que es uno de los grandes del mundo y el piélago de las bocas de ceniza. El barrio abajo como uno de los extremos del mundo no es una anotación de verdad cualquiera. Es un honor extraordinario el que hace García Márquez en vivir para contarla a ese barrio donde todos conectamos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.